Atentos bisoneros al nuevo mercado al día porque con esta varita mágica vamos a hacer que os convirtáis en grandes aventureros y unos auténticos tragamillas. Bueno aventureros esta es la novedad que nos va a aportar la marca Burley con su modelo Cojo XC un remolque de grandes capacidades y auténticas novedades dejamos la de la varita mágica para el final que es la gran aportación gran capacidad tenemos red completamente desmontable con velcros por si acaso queremos llevar algún producto o algo que se salga del formato guardabarros desmontable una sola rueda con lo que vamos a minimizar la fricción nos va a facilitar hacer más kilómetros con bastante menos esfuerzo suspensión por si acaso entramos en algún camino una carga con mucha mucha capacidad 70 litros y la carga que podemos llevar es de 31,8 kilos nos paséis no vayamos a fastidiar nuestra aventura otra cosa importante esta pata de cabra es regulable para apoyar la bici y llevar depende la altura de nuestro diámetro de rueda y entonces podemos regularla un poquito más alto más bajo para que sea más estable la bici cuando la dejamos parada por fin llegamos al secreto a nuestra varita mágica que es este eje se pide especialmente a burleigh con el tamaño de nuestra bicicleta estar atentos ya tengáis eje de 142 de 148 o de fatbike y esto automáticamente entraría aquí en el eje y el carro se monta ya veis en segundos quitar la bici maravilloso aquí estamos tenemos en la mano en vez de nuestra varita mágica que se denomina burleigh ball está ya puesto en la bici y hemos sustituido nuestro viejo eje de la bicicleta vamos a dejarlo en casa y ahora para irnos de aventura tan fácil como esto acercamos el carrito a la bicicleta y nunca llevar un carro había sido tan fácil lo encajábamos y esta magia aquí está el secreto burleigh tienda herramientas vale venga va hoy la leche y una cubierta de repuesto también bueno lo que queráis gran capacidad de carga llegó la hora de despedirnos quitamos la pata de cabra y nos vamos de viaje aquí hemos llegado gracias a nuestro burleigh cojo xc con todo el equipaje no nos ha costado mucho más esfuerzo de llevar con la bicicleta ya sola ahora tenemos perfectamente aparcada con nuestra pata de cabra y podemos llevar el carrito las mochilas como queramos y es completamente versátil una maravilla de vacaciones dejo la bici aquí y voy yendo a dejar el equipaje si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros y nos vemos en un próximo mercado al día de en un próximo mercado en un próximo mercado no a la